Tienes derecho a comprar un buen producto Tienes derecho a recibir un buen servicio Porque con información decides mejor La fuerza del consumidor A continuación por Radio Indecopy Estimados amigos, muy buenas noches Bienvenidos una vez más a su programa La Fuerza del Consumidor Mi nombre es Rocío Llanos Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante para usted Precisamente en este periodo de aislamiento social obligatorio Y es que, dadas las últimas indicaciones del gobierno central Nos vamos a quedar en aislamiento social obligatorio desde el 30 de junio Y precisamente encontrándonos en la fase 1 de la reactivación económica Se han reactivado también las compras por internet y el comercio electrónico Sin embargo, nos hemos dado cuenta de muchos reclamos de nuestros usuarios Respecto a estas compras por internet Y lo que queremos hacer hoy es recomendarle y brindarle ciertas indicaciones Que podrían mejorar su experiencia por internet Y tener finalmente una compra segura por internet En primer lugar, le recomendamos que identifique adecuadamente a su proveedor ¿Qué quiere decir esto? Usted está comprando por internet, pero ha averiguado sobre este proveedor Quizás ha entrado por ahí en las redes sociales de este proveedor a averiguar Si es que está cumpliendo con las entregas que está ofreciendo en su página web Es importante que como consumidores también verifiquemos la reputación digital de nuestro proveedor Y si vamos a comprar, verifiquemos en principio Si es que por ejemplo por Facebook o por Instagram Este proveedor está recibiendo algunos reclamos ¿Por qué? Porque eso nos puede dar una señal, ¿no? Una alerta de que quizás esta empresa no vaya a cumplir con el servicio Con el producto que nos está ofreciendo Y con ese delivery que está queriendo brindarnos En segundo lugar, recomendamos la compra formal ¿Qué quiere decir esto? Verifiquemos que el proveedor al cual estamos comprando Sea un proveedor que se encuentre cumpliendo con las normas Que nos emite un comprobante de pago, por ejemplo Y que si es que estamos haciendo la compra por internet Cuente con el libro de reclamaciones virtual Alojado en la página de inicio de su web ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros entramos a una página web Verificamos, bajamos hasta la parte final Donde usualmente se encuentra el libro de reclamaciones Y no lo encontramos Entonces ya debemos tener una señal de alerta De que esta empresa no está cumpliendo con la norma Quizás compramos, estamos haciendo la compra Y no nos está emitiendo ni una boleta de venta Ni una factura Entonces ya deberíamos estar alertas De que esta empresa no va a cumplir con la norma Y si no está cumpliendo con la norma Antes de que nosotros hagamos el pago Probablemente tampoco vaya a cumplir con nosotros Entonces siempre tenemos que estar muy alertas De hacer compras formales Además verifiquemos los Marketplace ¿Qué son los Marketplace? Existen, como ustedes saben, tiendas por internet Las tiendas online Pero también existen tiendas de tiendas Esto quiere decir que nosotros entramos a una página web Y no le estamos comprando a la empresa Que es titular de esa página web Sino a una de otras, de unas subempresas Que se alojan o que alojan sus tiendas online En esa página web Y el momento en el que nosotros hacemos el pago O al momento en el que estamos comprando Podemos ver en la indicación En la descripción del producto Una advertencia que dice Este producto es entregado por una empresa X Que nosotros no identificamos Porque no corresponde a la empresa A la cual nosotros estamos ingresando a comprar Entonces es importante que verifiquemos Quién es el proveedor que nos está dando este servicio Quién es el proveedor que nos va a entregar finalmente el producto Porque en base a eso también se va a determinar El cumplimiento de este proveedor En segundo lugar Tenemos que verificar ya cuando estamos comprando el producto La descripción de este producto ¿Cuáles son las características con las que va a contar? Buscar información en internet sobre el producto Porque eso nos permite tener trazabilidad Y tener información adecuada Sobre el producto que estamos comprando Es importante que nosotros Antes de realizar el pago Y cuando estemos verificando el barrito de compras Identifiquemos si es que el producto que nosotros hemos elegido Corresponde con el producto que finalmente estamos adquiriendo Recuerden que muchas veces podemos ver promociones por internet Podemos ver ofertas dos por uno Y hemos recibido precisamente reclamos en ese sentido Indicando de que han adquirido los consumidores Una oferta dos por uno Pero cuando estaban en el carrito de compras Ya no figuraba la oferta Y terminaron adquiriendo el producto con el precio original Entonces es importante que nosotros vayamos Y verifiquemos en el carrito de compra antes de efectuar el pago Si es que realmente el producto que nos han ofrecido Coincide con el producto que estamos pagando Además verifiquemos el precio Si es que el precio que está anunciado en la página web Corresponde con el precio que finalmente nos está cobrando la empresa Verifiquemos los costos de la entrega y de delivery Porque esos costos van a variar dependiendo de la dirección de entrega Muchas páginas web ofrecen entregas por delivery En cierto periodo de tiempo para zonas determinadas Por distritos Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esta información Para saber si es que la empresa va a cumplir con los plazos de entrega Que nos está ofreciendo Y si encontramos una empresa que no está cumpliendo con los plazos de entrega Que nos está brindando El Indecopi les brinda las herramientas como reclama virtual O el reporte ciudadano Para que usted pueda allí señalar Cuáles son los inconvenientes que ha tenido Y de ser el caso formular su denuncia administrativa Para el inicio de las acciones a cargo del Indecopi Además usted en el momento en el que está ya realizando la compra del producto Es importante que tenga en cuenta si esta página web es segura ¿Cómo lo puede verificar? Cuando se está comprando puede verificar en la parte superior de la página web Si es que aparece el candado que señala que es una página segura Se han recibido muchos reportes de empresas que están clonando otras empresas Esto quiere decir, usted está entrando a una página web Pero no está entrando a la página web oficial de la empresa a la cual usted quiere comprar Sino una página web clonada Y probablemente una página web que finalmente lo único que va a hacer es extraer datos De sus tarjetas de crédito, de sus cuentas bancarias Y quizás hacerlo pasible de algún fraude Por eso es importante que verifiquemos antes de realizar cualquier pago Que estamos en una conexión segura Y además que se cuenta con el candado de la página web Que nos indica que la página también es segura Finalmente es importante recomendarle que cuide sus datos personales Muchas veces encontramos muchas promociones en internet Encontramos muchas indicaciones sobre quizás algunos beneficios que podamos contar Y en ese momento se nos piden nuestros datos personales Nuestro teléfono, nuestro correo electrónico Y luego quizás por ahí a los días o a la semana Usted está recibiendo llamadas insistentes De empresas con las cuales usted indica que no ha tenido ninguna relación de consumo Y que por tanto no debería recibir ese tipo de llamadas Entonces, estamos verificando a quién le estamos brindando nuestros datos personales A quién le estamos dando nuestro número telefónico Si es que usted señala que nunca ha brindado ese número telefónico También el Indecopy le da el WhatsApp No insista Este es un número telefónico El 999-273-647 Al cual usted puede escribir e indicar Ese número telefónico que está acosando insistentemente No le ha dado mi consentimiento Y el Indecopy va a iniciar las acciones correspondientes Para poder sancionar ese precio Recordemos que el año pasado se han sancionado numerosas empresas Precisamente puede estar acosando, instigando a los consumidores Sin contar con su consentimiento previo Finalmente le recordamos que el Indecopy está presente Y tiene sus teléfonos de contacto Nosotros estamos en el 244-7777 Y para provincias de manera totalmente gratuita Al 0804-4040 Tenemos el correo electrónico Sacreclama.com.pe Y además de herramienta de reclama virtual Y del reporte ciudadano En el cual usted nos puede brindar Sus indicaciones sobre lo que viene ocurriendo en el día a día Muchas gracias Me despido de ustedes Y los esperamos hasta una próxima oportunidad Porque con información decides mejor Esto fue La Fuerza del Consumidor Un programa producido por Radio Indecopy ¡Suscríbete al canal!